Artículo de estudio número 17. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 20 al 26 de junio. Madres, sigan el ejemplo de Eunice. Texto temático. No abandones las enseñanzas de tu madre. Son una hermosa corona para tu cabeza y un fino adorno para tu cuello. Proverbios 1, 8 y 9. Canción 137. Fieles, valiosas, amadas. Avance. Este artículo analiza lo que las madres cristianas pueden aprender del ejemplo de Eunice, la madre de Timoteo, y lo que pueden hacer para ayudar a sus hijos a conocer y amar a Jehová. Párrafos 1 y 2. Pregunta a. ¿Quién era Eunice? ¿Y qué obstáculos tuvo que vencer como madre? B. Describa la imagen de la portada. Aunque la Biblia no habla del bautismo de Timoteo, ese día su madre, Eunice, debió sentir una inmensa alegría. Imaginemos la escena. Seguro que está muy orgullosa al ver a su hijo en el agua a punto de ser bautizado. Mientras Eunice observa sonriente, Loida, la abuela de Timoteo, se acerca a ella y la rodea con el brazo. Eunice suspira de emoción y contiene el aliento mientras sumergen a Timoteo en el agua. Se le saltan las lágrimas al oír el sonido del agua y ver que su hijo sale de ella con una gran sonrisa en la cara. Aunque no ha sido fácil, ha logrado enseñarle a Timoteo a amar a Jehová y a su hijo, Jesucristo. ¿Qué obstáculos tuvo que vencer para llegar a este momento? La imagen de la portada muestra que Eunice y Loida, la madre y la abuela de Timoteo, se sienten muy orgullosas al ver que él se bautiza para ser discípulo de Cristo. Los padres de Timoteo no tenían la misma religión. Su padre era griego y su madre y su abuela eran judías. Al parecer, Timoteo era un adolescente cuando Eunice y Loida se hicieron cristianas. Pero su padre no cambió de religión. Timoteo ya tenía suficiente edad para tomar su propia decisión. ¿Qué haría? ¿Escogería la religión de su padre? ¿Se aferraría a las tradiciones judías que había aprendido de niño o se haría discípulo de Cristo? Párrafo 3. Pregunta. Según Proverbios 1, 8 y 9, ¿cómo ve Jehová todo lo que hacen las madres para ayudar a sus hijos a ser amigos suyos? Igual que Eunice, las madres cristianas de nuestros días aman a sus familias. Por encima de todo, desean ayudar a sus hijos a hacerse amigos de Jehová. Y nuestro Dios valora muchísimo todos los esfuerzos que hacen. Proverbios 1, 8 y 9 dice, Escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre, y no abandones las enseñanzas de tu madre. Son una hermosa corona para tu cabeza y un fino adorno para tu cuello. Él ha ayudado a muchas madres a enseñar a sus hijos a amarlo y servirle. Párrafo 4. Pregunta. ¿Qué dificultades se enfrentan las madres hoy en día? Es lógico que una madre a veces se pregunte si sus hijos tomarán la decisión de servir a Jehová, como hizo Timoteo. Al fin y al cabo, los padres saben muy bien que sus hijos se enfrentan a muchas presiones en el mundo de Satanás. Por si esto fuera poco, muchas madres tienen la dificultad de criar a sus hijos sin un esposo o con un esposo que no sirve a Jehová. Por ejemplo, una hermana llamada Cristín dice, Mi esposo era un buen padre y nos quería mucho, pero no me dejaba criar a nuestros hijos como testigos de Jehová. Muchas veces me preguntaba entre lágrimas si mis hijos algún día llegarían a servirle a Jehová. Párrafo 5. Pregunta. ¿Qué veremos en este artículo? Si usted es una madre cristiana, puede ayudar a sus hijos a amar y servir a Jehová como hizo Eunice. En este artículo, veremos cómo puede seguir su ejemplo y enseñar a sus hijos tanto con lo que dice como con lo que hace. También veremos de qué maneras la ayudará Jehová. Enseña a sus hijos con lo que dice. Párrafo 6. Pregunta. Tal como se indica en 2 Timoteo 3, 14 y 15, ¿cómo llegó a hacerse cristiano Timoteo? Desde que Timoteo nació, Eunice se esforzó por enseñarle los santos escritos según los entendían los judíos. Claro, su conocimiento era limitado porque no sabía nada sobre Jesucristo. Aún así, lo que Timoteo aprendió de las Escrituras era una buena base que lo podía ayudar a hacerse cristiano. ¿Pero tomaría esa decisión? ¿Ya tenía edad para decidir por sí mismo qué haría con su vida? Sin duda, los esfuerzos de su madre influyeron en que Timoteo fuera persuadido a creer la verdad acerca de Jesús. 2 Timoteo 3, 14 y 15 dice. En cambio, tú mantente en lo que aprendiste y fuiste persuadido a creer, pues sabes de quiénes lo aprendiste y que desde que naciste conoces los santos escritos que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. ¡Qué feliz debió sentirse Eunice por haber logrado enseñar a su hijo a conocer a Jehová! De verdad esta cristiana hizo honor a su nombre, que viene de una palabra que significa vencer. Párrafo 7. Pregunta. ¿Qué hizo Eunice para ayudar a su hijo a seguir progresando después de su bautismo? Timoteo dio un paso muy importante en su vida al bautizarse, pero las preocupaciones de Eunice no terminaron ahí. ¿Qué haría su hijo a partir de ese momento? ¿Se dejaría influir por malas compañías? ¿Iría a estudiar Atenas y aceptaría las ideas de los filósofos paganos que se enseñaban allí? ¿Malgastaría su tiempo, sus energías y su juventud haciéndose esclavo de las riquezas? Eunice no podía decidir por Timoteo, pero sí podía ayudarlo. ¿Cómo? Al seguir inculcando en él un profundo amor por Jehová y gratitud hacia Jesús. Ahora bien, llegar al corazón de un hijo para que se convierta en un siervo fiel de Jehová no es un desafío únicamente para los padres que están solos en la verdad. También es un reto cuando ambos sirven a Jehová. Entonces, ¿qué pueden aprender los padres del ejemplo de Eunice? Párrafo 8. Pregunta. ¿Cómo puede una madre ayudar a su esposo testigo a atender las necesidades espirituales de sus hijos? Estudie la Biblia con sus hijos. Si su esposo está en la verdad, Jehová quiere que usted lo ayude a atender las necesidades espirituales de sus hijos. Una manera de hacerlo es apoyando todas las semanas la adoración en familia. Hable bien de ésta y piense en lo que puede hacer para que sea una ocasión tranquila y agradable. Quizás pueda ayudar a su esposo a planificar un proyecto de estudio de la Biblia u otra actividad especial. Además, si alguno de sus hijos ya tiene suficiente edad para estudiar el libro Disfrute de la Vida, tal vez usted podría colaborar con su esposo en esta tarea. Párrafo 9. Pregunta. ¿Con qué ayudas cuenta una madre que no tiene un esposo cristiano? Algunas madres tienen que encargarse de estudiar la Biblia con sus hijos sea porque no tienen un esposo o porque su esposo no está en la verdad. Si ese es su caso, no tiene por qué preocuparse. Jehová está ahí para ayudarla. Aproveche las buenas herramientas que su organización le da para estudiar con sus hijos. Hable con otros padres para ver cómo usan ellos estas herramientas en la adoración en familia. Además, pídale a Jehová que la ayude a comunicarse bien con sus hijos para saber lo que de verdad piensan y sienten. Tan solo preguntar algo como, ¿qué problemas tienes en la escuela? Podría llevar a una buena conversación. La nota a pie de página dice, por ejemplo, vea la lección 50 del libro Disfrute de la Vida y el artículo Ideas para la adoración en familia y el estudio personal, de la atalaya del 15 de agosto de 2011, páginas 6 y 7. Fin de la nota. Párrafo 10. Pregunta. ¿Qué más puede hacer para ayudar a sus hijos a conocer a Jehová? Busque ocasiones para enseñarles sobre Jehová a sus hijos. Hábleles de Jehová y de todas las cosas buenas que Él ha hecho por usted. Esto es especialmente importante si no puede estudiar con sus hijos en casa. Cristín, mencionada en el párrafo 4, cuenta. Como tenía tan pocas oportunidades de hablar de cosas espirituales con mis hijos, aprovechaba cualquier momento que pudiera. Salíamos a caminar o nos subíamos todos a una canoa y nos alejábamos un poco de la orilla para hablar de la preciosa creación de Jehová y de muchos asuntos espirituales. Ya cuando mis hijos tuvieron suficiente edad, los animé a estudiar la Biblia por su cuenta. Además, hable bien de la organización de Jehová y de los hermanos. No critique a los ancianos. Lo que usted diga sobre ellos puede hacer que sus hijos tengan la confianza de acudir a ellos cuando lo necesiten. Párrafo 11. Pregunta. Según Santiago 3.18, ¿por qué es importante fomentar la paz en casa? Fomente la paz en casa. Tenga la costumbre de expresarle su cariño a su esposo y a sus hijos. Hable de su esposo con amabilidad y respeto y enseñe a sus hijos a hacer lo mismo. Esto contribuirá a que haya un ambiente pacífico donde será más fácil aprender de Jehová. Santiago 3.18 dice. Además, el fruto de la justicia se siembra en condiciones pacíficas para los que fomentan la paz. Veamos el caso de Joseph, un precursor especial que sirve en Rumania. Cuando era pequeño, su padre se opuso a que su madre, sus hermanos y él sirvieran a Jehová. Joseph explica. Mi mamá hacía todo lo posible para que hubiera paz en la casa. Cuanto más desagradable era mi padre, más amable era ella. Cuando veía que nos costaba respetar y obedecer a nuestro padre, analizaba con nosotros Efesios 6.1-3. Después nos hablaba de las buenas cualidades de papá y nos ayudaba a entender por qué debíamos respetarlo. Así logró calmar los ánimos en la casa muchas veces. Enseñe a sus hijos con lo que hace. Párrafo 12. Pregunta. Teniendo en cuenta lo que dice 2 Timoteo 1.5, ¿qué efecto tuvo en Timoteo el ejemplo de Eunice? 2 Timoteo 1.5 dice. Porque me acuerdo de tu fe sin hipocresía, que tuvieron primero tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro de que tú también tienes. Eunice le puso un buen ejemplo a Timoteo. Seguro que le enseñó que la auténtica fe se demuestra con obras. No hay duda de que Timoteo vio que las acciones de su madre eran el resultado del profundo amor que sentía por Jehová. También debió notar que servir a Jehová la hacía feliz. ¿Qué efecto tuvo en él el ejemplo de Eunice? Como mencionó el apóstol Pablo, Timoteo tenía una fe como la de su madre. Y no fue por casualidad. Él se había fijado en su ejemplo y quiso copiarlo. De manera parecida, muchas madres han llegado al corazón de los miembros de su familia sin una palabra. Usted también puede lograrlo. ¿Cómo? Párrafo 13 pregunta. ¿Por qué debe una madre poner en primer lugar su amistad con Jehová? Ponga en primer lugar su amistad con Jehová. Como la mayoría de las madres, seguro que usted renuncia a muchas cosas para atender las necesidades físicas de sus hijos. Por ejemplo, está disponible puesta a sacrificar su tiempo, dinero y descanso. Pero nunca debería estar tan ocupada que descuide su amistad con Jehová. Saque tiempo para orar en privado, para su estudio personal de la Biblia y para ir a las reuniones. De esta manera, fortalecerá su amistad con Jehová y les pondrá un buen ejemplo a su familia y a otras personas. Párrafos 14 y 15 pregunta. ¿Qué aprende usted de los ejemplos de Lian, María y Joao? Veamos el caso de algunos jóvenes que aprendieron a amar a Jehová y a confiar en él, fijándose en el ejemplo de sus madres. Lian, una de las hijas de Cristín, dice, No podíamos estudiar la Biblia cuando papá estaba en casa, pero mamá nunca faltaba a las reuniones. Aunque no teníamos mucho conocimiento de la Biblia, su ejemplo y su determinación nos ayudaron a tener una fe fuerte. Nos dimos cuenta de que esto era la verdad mucho antes de que nosotros empezáramos a ir a las reuniones. En el caso de María, su padre a veces castigaba a la familia por ir a las reuniones. Ella dice, Mi mamá es una de las hermanas más valientes que conozco. Cuando yo era niña, a veces me negaba a hacer ciertas cosas por miedo a lo que otros dirían. Pero ver que mamá era tan valiente y que siempre ponía en primer lugar a Jehová, me ayudó a vencer el temor a los demás. Joao y su familia no podían hablar de temas espirituales en casa porque su padre se lo tenía prohibido. Él explica, Creo que lo que más me impresionó fue que con tal de agradar a papá, mamá estaba dispuesta a sacrificar lo que fuera, menos su amor por Jehová. Párrafo 16. Pregunta. ¿Qué efecto puede tener en otros el ejemplo de una madre? Recuerde que su ejemplo puede influir en otros. ¿De qué manera? Piense en el efecto que tuvo el ejemplo de Eunice en el apóstol Pablo. Él escribió que la fe sin hipocresía que demostró Timoteo la tuvo primero Eunice. Segunda Timoteo 1.5. ¿Y cuándo se fijó Pablo por primera vez en la fe de ella? Quizás conoció a Loida y a Eunice en Listra durante su primera gira misional, y es probable que las ayudara a hacerse cristianas. Cuando le escribió a Timoteo, unos quince años después, todavía se acordaba de la fe de Eunice y la puso como ejemplo. Está claro que la conducta de esta mujer dejó una profunda impresión en el apóstol Pablo y probablemente en muchos otros cristianos del siglo I. Si usted está criando sola a sus hijos o si su esposo no le sirve a Jehová, puede estar segura de que su ejemplo de fe fortalece y motiva a quienes la rodean. Párrafo 17. Pregunta. ¿Qué debe hacer si le parece que su hijo no está respondiendo a sus esfuerzos? ¿Y si le parece que su hijo no está respondiendo a sus esfuerzos? Recuerde que educar a un hijo toma tiempo. Como se ve en las imágenes, cuando usted siembra una semilla, quizás a veces se pregunte si nacerá una planta que dé fruto. Aunque no puede garantizar el resultado, sigue regándola para que tenga las mejores condiciones y pueda crecer. Del mismo modo, como madre puede que a veces se pregunte si está llegando al corazón de su hijo. Claro, usted no puede garantizar el resultado, pero si sigue haciendo todo lo que está en su mano para educarlo, él tendrá las mejores condiciones para crecer en sentido espiritual. El comentario de las imágenes para este párrafo dice. Ayudar a un hijo a crecer en sentido espiritual toma tiempo. No se rinda. Confíe en la ayuda de Jehová. Párrafo 18. Pregunta. ¿Cómo puede Jehová ayudar a sus hijos a crecer en sentido espiritual? Desde tiempos bíblicos, Jehová ha ayudado a muchísimos jóvenes a ser sus amigos, así que también puede ayudar a sus hijos a crecer en sentido espiritual si es que ellos quieren. Aun si sus hijos parecen desviarse del camino, Jehová seguirá pendiente de ellos con cariño. Y tan pronto muestren la más mínima señal de tener la actitud correcta, él estará listo para tenderles la mano. Jehová también puede ayudarla a decir las palabras apropiadas en el momento oportuno, justo cuando sus hijos necesiten oírlas. O también puede impulsar a un hermano o una hermana de la congregación a darles atención y cariño. Incluso cuando ya sean adultos, Jehová puede hacer que recuerden algo que usted les enseñó en el pasado. Si sigue enseñando a sus hijos con lo que dice y con lo que hace, le da a Jehová muchos motivos para bendecirla. Párrafo 19. Pregunta. ¿Por qué puede estar segura de que cuenta con la aprobación de Jehová? El amor que siente Jehová por usted no depende de las decisiones que tomen sus hijos. Él la ama porque usted lo ama. Si usted está criando sola a sus hijos o si su esposo no está en la verdad, recuerde que Jehová promete protegerla y ser como un padre para ellos. Salmo 68.5. Usted no puede controlar si sus hijos decidirán servir a Dios o no, pero si sigue confiando en la ayuda de Jehová y haciendo todo lo que puede, él le dará su aprobación. ¿Qué respondería? ¿Cómo pueden las madres enseñar a sus hijos con lo que dicen? ¿Cómo pueden las madres enseñar a sus hijos con lo que hacen? ¿Cómo pueden demostrar las madres que confían en la ayuda de Jehová? Canción 134. Los hijos son un regalo de Dios. Fin del artículo.